Bueno, pues ya prácticamente tenemos completo el cuadro de aspirantes a la gubernatura. Este fin de semana, Felipe Arturo Camarena, quien aspira por el Partido Verde a este cargo, ya rindió su protesta ante su partido político. Falta que se abran los tiempos de registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Felipe, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Al contrario, Arnaldo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Sigues siendo precandidato? Ya te podemos decir candidato. Con esta nueva ley nos hacemos un poco de bolas todavía. Exactamente. Bueno, ya somos los aspirantes a la candidatura mejor. Pero ya tu partido te validó, ya eres el único, el verde está decidido y ya no vas a esperar los tiempos, ¿no? Sí, exactamente. Como lo comentabas tú ahorita en tu artículo, era esperar los tiempos, que es del 14 al 20 de marzo, ya cuando se dé la inscripción al Instituto Estatal Electoral del Estado. Felipe, un poco ya platicamos de este tema el día que estuviste aquí, todavía con mucho cuidado de no violentar esta rígida normatividad que hoy tenemos y que define muchos tiempos para hablar de las cosas. Pero es la primera vez en mucho tiempo, no recuerdo yo francamente el antecedente, que el Partido Verde no va coaligado con otra formación política y que por sí mismo tiene un aspirante a gobernador de Guanajuato. Sí, creo que desde el 2002, o desde el 2000. 2000, ¿no? En 2000, ¿no fueron con Romero Hicks? Sí, creo que no, no se fue con él. Después fue donde Betty Manrique fue candidata, pero no recuerdo exactamente el año. Y no recuerdo también si iba sola, pero creo que si iba sola, no iba en condición. Pues sí tenía buen rato que no, ¿no? Habían ido con el PRI en las últimas elecciones. Sí, cuando menos en esas últimas tres siempre fuimos en coalición con el PRI. Bueno, pero hoy el Verde tiene un espacio político en Guanajuato mucho más amplio de lo que tenía en aquellas épocas. Gobiernan cinco alcaldías para empezar, ¿no? Tienen regidores en muchos municipios. Sí, es muy importante, ¿no? Como tú lo dices, ya gobiernan cinco alcaldías y desde luego también importante es, bueno, el crecimiento, el desarrollo que ha tenido el partido porque ya tenemos presencia en 45 de los 46 municipios y yo creo que eso es el trabajo y el fortalecimiento que ha tenido el Partido Verde en Guanajuato, Arnoldo. José, eso enmarca entonces la pregunta que te quiero hacer. ¿A qué aspiras? ¿Qué sería lo importante en esta campaña? ¿Cuál es la meta? Tomando en cuenta el panorama, las encuestas que se conocen, Guanajuato con sus características políticas, a ti como abanderado del Verde, ¿qué te gustaría que pasara en el primero de julio de 2018? Bueno, mira, desde que tomamos la decisión de participar en este proceso electoral y que se dio, bueno, esta gran oportunidad para el Partido Verde en el sentido de ir solos ya sin alianza con ningún partido político, bueno, y con el crecimiento y el desarrollo que en Guanajuato ha tenido el partido, bueno, cuando yo tomo la decisión de ir como aspirante, bueno, pues siempre procura uno ir buscando que se vayan dando los logros poco a poco, pero con este fortalecimiento y desde luego tomando en consideración lo que ha pasado en otros institutos políticos, pues vemos con una gran oportunidad que Guanajuato no solamente puede obtener, decir, si tiene cinco candidaturas ahorita o cinco gobiernos municipales del Partido Verde, bueno, nosotros y la intención de tu servidor es sumar todo esto, pero para alcanzar el proyecto más importante que es para Guanajuato y es lograr esta alternancia para que podamos ser gobierno como gobierno del Estado y eso es lo que yo tengo en vida conjuntamente con todo el partido, de buscar realmente que se haga una realidad y tratar de convencer al electorado para que ese primero de julio, como lo acabas de señalar, pudiéramos ser no solamente una posición y decir, bueno, ya subieron a segundo lugar, yo mi meta es alcanzar el triunfo y el triunfo para el bien de todos los guanajuatenses. Bueno, lo entiendo perfectamente y nadie va a decir participo para lograr el segundo lugar o el tercero, aunque después algunos analistas, digamos, es un éxito para el verde haber quedado en segundo lugar y desplazado al PRI, indiscutiblemente, pero tú quieres ganar. ¿Qué hay que hacer para ganar, Felipe? En México, lamentablemente, el peso del dinero en las campañas se ha vuelto fundamental, más que las ideas. ¿Vas a competir en esa liga, digamos, a dinerazos, a pesazos? No, mira, qué bueno que comentas. A billetazos, pues, para que se oiga mejor. Sí, sí, exactamente. Mira, yo he comentado algo y como tú me conoces, yo soy un hombre de leyes y me gusta siempre respetar lo que la ley marca, no solamente como ciudadano, sino siempre como autoridad, en donde yo he tenido esa gran responsabilidad de servir a Guanajuato y a mi padre. Y no es a través del dinero, es a través de convencer a la gente que eso debe acabarse, porque lo escuchamos día a día. Oye, no se vale que haya tanta inversión en campañas políticas cuando en México, cuando en Guanajuato, se tienen tantas necesidades, tantas carencias en muchísimas áreas, como salud, como educación. Y entonces, bueno, yo creo que ese dinero debe ser siempre utilizado para un crecimiento y un desarrollo importante para Guanajuato. Nosotros buscaremos ser, con todos los toques que tenemos, porque no nos podemos comparar con otros institutos políticos que tienen más dinero para esto, porque de acuerdo a lo que ellos tienen en candidaturas, en diputaciones, en regidurías, en senadurías, bueno, pues tienen mayores recursos porque se les otorgan más a quienes más tienen. Pero nosotros seremos respetuosos de los toques de campaña, nada más utilizaremos lo necesario para hacer una campaña, para recorrer todo el estado de Guanajuato, volverlo a hacer, porque yo ya lo conozco, gracias a Dios, por mis funciones, todo el estado, pero bueno, hacer un recorrido, pero con toda la austeridad. Pero lo más importante, Arnoldo, es creo que acercarnos, convencer a la gente, que sepan que estaremos muy cerca si ellos nos dan esa oportunidad y esa gran responsabilidad de poder servir a Guanajuato desde el Poder Ejecutivo. Y yo creo que hay que cuidar muchísimo también ese gasto. No vamos a competir con ellos, no nos subimos por eso, sino realmente porque buscamos ser una alternancia, creo que consideramos que es viable, pero sobre todo porque es muy necesaria ya para Guanajuato que no quede un solo partido, como yo lo decía ayer en mi intervención, pues Guanajuato no le pertenece a ningún partido político y entre ellos incluimos al actual gobierno, al PAN, no le pertenece. Yo creo que Guanajuato es de los guanajuatenses y son los únicos que tienen ese derecho a decidir o tenemos ese derecho a decidir quiénes quieren que nos gobierne. Así es. Fíjate que hoy leía una frase que me provocó primero mucha gracia y luego me hizo reflexionar mucho y es de George Bernard Shaw y circuló en estos memes que circulan en redes sociales. Dice que los políticos como los pañales deben ser cambiados con cierta frecuencia y que más o menos es por las mismas razones. Bueno, yo creo que tú lo acabas de decir, también lo había escuchado, lo leí y también me causó una gracia, pero yo creo que es algo muy cierto. Más los partidos, ¿no? Tener tanto tiempo un partido en el poder. Exactamente. Yo creo que eso será el sentir que decir, bueno, pues ya somos dueños del Estado y vamos a hacer lo que queramos con el Estado y yo creo que de eso estamos cansados. A ver, Felipe, esto me parece muy importante. Tú trabajaste en el Partido de Acción Nacional, en puestos en el Poder Ejecutivo, fuiste secretario de Gobierno y procurador de Justicia. Trabajaste en las misiones del PRI desde el Poder Judicial también. Conoces más o menos, digamos que al monstruo por dentro. ¿Qué habría que hacer para que la gente se convenciera de que es necesario un cambio? Bueno, primero yo creo que están viendo la gran necesidad que hay de hacer un cambio porque no estamos contentos con lo que está pasando. Lo que está pasando en Guanajuato creo que es solamente el que no quiera ver las cosas hacia el interior. Yo creo que dicen que el buen juez por su propia casa empieza y hay que empezar por limpiar muchísimas cosas de lo que se están haciendo dentro del gobierno del Estado, en donde tiene que haber una transparencia en el uso, en el gasto, en el recurso. Y es algo que la ciudadanía le urge que el beneficio sea para todos, no solamente para un sector, sino todo el corredor industrial nada más a veces se considera que es el más importante en Guanajuato, cuando hay 46 municipios que hay que atender las grandes necesidades y sobre todo que ese crecimiento y ese desarrollo sea para todo el Estado. Como tú lo dices, tuve la oportunidad de trabajar para administraciones que gobernaba tanto el PRI como Acción Nacional. Jamás milité en ninguno de los dos partidos políticos. Es la primera ocasión que tengo de hacerlo ya como militante y desde luego a través del Partido Verde. Y entonces yo creo que eso nos da la visión, Noldo, de ir viendo más cada día a los ciudadanos y que sepan que de llegar nosotros habrá siempre un gobierno abierto de puertas abiertas cerca de ellos para atender todas las grandes necesidades que Guanajuato tiene. Vas con la que saca del Partido Verde, te veo en las imágenes de ayer con tu chaleco verde, el tema ambiental es importante. Muchos piensan que la pura agenda verde a veces no convence lo suficiente para pensar en una alternativa política, pero yo creo que hoy la agenda verde tendría una función fundamental. El Estado ha crecido industrialmente y los problemas asociados también, la carga vehicular, la contaminación del aire, del agua y del suelo. ¿Esto en particular lo vas a hacer tema en tu campaña, Felipe? Sí, desde luego como partido tenemos que tomar siempre eso, porque es muy importante todo lo que se refiere al medio ambiente en el Estado y tendremos que atenderlo. Estamos trabajando muy fuerte sobre este proyecto para poderlo presentar en su momento a los ciudadanos guanajuatenses. El otro aspecto en el que se te conoce es porque tu carrera se ha desenvuelto también vinculado al tema de la seguridad, en secretarías de seguridad estatales, en procuradurías de justicia estatales y federales, y el propio tema de haber sido juez, ¿no? O sea, y bueno, nadie puede negar, Felipe, menos tú que vives en Celaya, que la situación está muy complicada y se sigue complicando. Vas también a tocar esto como un punto central de tu campaña, vas a tener ideas con respecto a la seguridad. Claro que sí, yo creo que es una gran responsabilidad en ese tema. Tendremos que trabajar muy, muy fuerte con todas las áreas. Se trata de una coordinación importante entre los tres niveles de gobierno, pero también con los tres poderes. Y hay que trabajar muy fuerte en relación a la seguridad, porque yo creo que es el reclamo más importante que en este momento todos los ciudadanos reclaman. Todos queremos vivir en paz, tranquilos, y que se retomen esa paz que siempre tuvimos en Guanajuato. Yo creo que es uno de los temas que es inevitable poder tratar y llevarlo dentro de la agenda que tenemos que manejar en este proyecto. Bueno, ¿cuándo empiezas campaña? ¿Te registras pronto? ¿Nos darás a conocer tu proyecto, tu programa cuándo? ¿Cómo va a ser la campaña del Verde? Si es sin dinero, pues me imagino que vas a echar mucho a mano del activismo, la cercanía, la imaginación política también, Felipe. Claro, yo creo que también sin imaginación no podemos lograr muchas cosas, ¿no? Creo que eso es lo importante. Primero, el acercamiento con la ciudadanía. Te digo, con el recurso que se necesite solamente, respetando muy bien los topes de campaña. Y desde luego también, Arnoldo, bueno, nosotros estamos esperando los tiempos, que será del 14 al 20 de marzo para el registro ante el Instituto Estatal Electoral. Ya no hay necesidad de hacer la presencia a cada candidato, ya se hace a través de línea por cada comité estatal. Y entonces esperemos a que nos registre el comité, quien tiene esa responsabilidad ante el Instituto Estatal Electoral. Y posteriormente, nosotros se abren ya los procesos de campaña a partir del 30 de marzo. ...de dónde vamos a iniciar esta campaña en estos tres meses que la ley nos da a los candidatos a gobierno del Estado para hacer nuestra campaña en el Estado de Guanajuato. Bueno, si tú respetas el tope de campaña, me imagino que también estarás atento a que lo hagan el resto de tus competidores. Sí, yo creo que así debe ser, ¿no? Porque los topes deben ser respetados por todos los candidatos y desde luego por todos los partidos políticos. Y más quien está a cargo del gobierno del Estado, donde es muy importante que saquen las manos de un proceso electoral, porque yo creo que es la ciudadanía la que tiene que decidir y la que tiene que tomar esa importante responsabilidad también para elegir a quién quiere que gobierne Guanajuato y desde luego en su momento a los mismos municipios. Muy bien, Felipe. Bueno, pues te esperamos ya con la candidatura formal una vez que pase el registro por el Instituto Electoral y platicamos acá de nueva cuenta, ¿te parece? Con mucho gusto, Arnoldo. ¿Listo para los debates? Van a ser varios debates. Nos gustaría mucho a los guanajuatenses escucharlos debatiendo y no nomás los mínimos de ley de pronto, ¿no? Sí, yo creo que, mira, desde luego, bueno, por ley están marcados unos, pero donde haya necesidad estamos dispuestos a ir a ese debate, sobre todo de ideas, de propuestas importantes para que entonces los guanajuatenses vayan decidiendo quién es la mejor opción y quién es el mejor candidato para poder trabajar conjuntamente con ellos por el bien de Guanajuato. Bueno, bienvenido a la batalla, Felipe Arturo Camarena. Gracias, nos vemos pronto. Gracias, Arnoldo. Que tengas un buen día, muy amable. Un buen día. Gracias.